Los llamados líderes de opinión mientan sistemática e impunemente. A nadie se persigue, a nadie se censura, a nadie se le paga para que guarde silencio. Desenmascarar a quien miente es un deber. Mi querida Sofía Lameiro. Sí, creo que eso que menciona Pigmenio es súper valioso porque justamente en México hemos tenido un ejercicio de democracia muy, muy amplio ahora en estos dos años, tres años de este nuevo gobierno porque, pues bueno, hemos abierto la conversación pública y en cualquier país normal, los periodistas que hoy en día mienten tendrían multas grandísimas. Por la cantidad de mentiras que difunden día con día, ¿no? Creo que esto que se está intentando hacer por parte del presidente es un ejercicio para intentar regular de la manera, pues más amable, por decirlo de alguna forma, porque pues también se trata de exhibir cuando un medio, un comunicador, pues tiene detrás otros intereses, ¿no? Que no son los intereses que tendría el noble oficio del periodismo, ¿no? Que es responder a la verdad, responderle a las audiencias a la gente sobre sus intereses, sus necesidades, para que ellos tengan, ellos y ellas tengan la información necesaria, todos los elementos necesarios para crear su propio criterio, ¿no? Para crear su propia opinión respecto a lo que les parece más conveniente, ¿no? Ya sea una acción del gobierno, ya sea un posicionamiento político, ya sea algún tipo de oposición, ¿no? Creo que eso es lo que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo en estos últimos años respecto a que la gente se merece un nivel de debate mucho más amplio, muchísimo más alto, porque pues desde la derecha se han encargado a, pues solamente debatir a partir de categorías peyorativas, a partir del clasismo, el racismo, el machismo, y también a partir de la mentira, ¿no? Que eso ha dejado pues un debate muy pobre en el que la otra contraparte, pues lo único que hace es estarte diciendo, oye, pero es que esto es mentira, 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 y al final el debate de las ideas, el debate de los posicionamientos políticos, no puede llegar a ser, pues porque debatir contra alguien que está mintiendo constantemente es, pues un debate completamente muerto, que no tiene, que no tiene un objetivo, ¿no? Entonces creo que ahora con este intento pues se busca ahora sí que elevar un poquito más el nivel de la conversación pública y apostarle a que pues no va a ser tan fácil o no va a ser tan de a gratis que los medios de comunicación y estos opinadores salgan a decir mentiras todo el tiempo o a manipular la información a su gusto y a su disgusto y que pues eso le va a costar no solamente su prestigio, sino también pues una exposición bastante pues abierta en la mañanera, ¿no? Y que además también, me parece a mí, también se está abriendo el debate a lo que se está informando todo el tiempo, ¿no? Y se abre a la posibilidad de adiós a las vacas sagradas del periodismo, adiós a las verdades absolutas, Jorge Armando Rocha, e incluso este debate, si verdaderamente la prensa se regula con la prensa, ¿por qué tendría el presidente que hacer este ejercicio? Pues porque estamos fallando en el gremio periodístico, es mentira eso de que los bomberos, entre bomberos no nos pisamos las mangueras, al contrario, debería de ser parte de la honestidad, de la transparencia en el mundo periodístico, señalar a los mentirosos, a los que están lucrando con la verdad o con la mentira, Jorge Armando. Si no lo hacemos, si seguimos desde la soberbia algunos, tapándose por tantos de otros, pues ¿cómo es que criticamos o despotricamos contra el ejercicio que está haciendo el presidente, no? De acuerdo, estimado Vicente, por cierto, ahora que dijiste soberbia, un soberbio rayo, acaba de caer por acá, no sé si se escuchó, está lloviendo aquí al sur de la Ciudad de México, pero bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, Vicente, lo que pasa es que algunos están muy molestos de la exhibición de las noticias falsas, porque viven de ellas. Entonces, si uno difunde una noticia falsa que fue patrocinada por un político o por un empresario y lo exhiben en la mentira, ya no va a tener en efecto ese columnista, ese periodista, ya no va a poder seguir vendiéndose como, yo soy el que quita y pone, yo soy el cuarto poder, yo soy el que con mi columna te va a hacer brillar o te va a volver cenizas. Y creo que tiene razón, en ese sentido, esas vacas sagradas que erróneamente la sociedad glorificó, pero creo que también tiene que ver con la tecnología. O sea, antes, hace muchos años, salir en el Canal 2 era lo único que había en términos de televisión. Ahora tenemos una pluralidad, a pesar de que se alinean también en coro varios comunicadores y periodistas, pero bueno, cuando menos hay más diversidad. Y, por supuesto, hay esta molestia con el presidente que tiene todo el derecho de opinar, un presidente de la República que ha ido, en ese sentido, teniendo más cercanía, no solo simbólica, sino real. Por eso va en aviones comerciales, por eso lo podemos encontrar en las calles. Ya no quiere ser esa instancia presidencial muy alejada, en donde él no podía decir nada de los medios de comunicación, pero sí operar a través de ellos. O sea, era un juego de la hipocresía, porque los presidentes anteriores eran bastante autoritarios, quitaban y ponían conductores, periodistas. Bueno, ahí está el ejemplo de la propia Carmen Aristegui, que ahora dice que el presidente se erige como quien tiene la verdad absoluta. Y yo, con el respeto que le tengo a Carmen Aristegui, porque además ha dado diversas batallas periodísticas y ha cimbrado a la opinión pública con reportajes importantes, lo que hizo con Peña Nieto en su sexenio, que fue un sexenio muy autónomo. Lo mismo con Calderón. Ahí estuvo navegando. Pero creo que ahora se equivoca, Carmen. ¿En qué sentido se equivoca? No es que López Obrador salga a decir, esta es una verdad absoluta, pero son temas de lógica elemental y de información indispensable que presenta el presidente. Por ejemplo, en este asunto en donde estuvieron difundiendo que supuestamente él estuvo frente a un sicario armado y que no hizo nada, y además interpretan estos periodistas y columnistas que es porque hay una suerte de acuerdo entre el presidente y el crimen organizado, que porque los narcos lo cuidan, entonces el presidente se sintió hasta cómodo. Y bueno, pues dice el presidente, no era un sicario armado, era un guardia comunitario, que existen estos guardias en muchos pueblos, pero se nota que no conocen los pueblos. Bueno, eso no es que el presidente diga, tengo la verdad absoluta, sino simplemente está poniendo un elemento de información muy claro. Si nosotros no sabemos distinguir entre un sicario y un guardia comunitario, bueno, ahí es cuando podemos abrir el debate y pensar por qué un periodista que tiene acceso a una, digamos, información medianamente pasable, por qué quiere interpretar o tergiversar las cosas, qué lo está motivando, ya un asunto visceral, un asunto de odio, un asunto con otros fines. Bueno, en ese sentido tiene todo el derecho el presidente de la república a decir esto no es así, y eso es meramente información, no es que diga yo soy la verdad y soy el señor Sol y soy el, o soy Tlalo. Bueno, ellos son los que siempre han dicho que es el Mesías, y entonces hay una suerte de contradicción y de es el Mesías o no es el Mesías, lo quieren ver así, lo quieren inflar, dicen que es dictador, pero no es dictador. O sea, la libertad de expresión se permite. Yo pregunto, ¿cuántos periodistas están hoy en día en la cárcel? Por su opinión, ¿cuántos periodistas están siendo perseguidos porque todos los días vomitan sobre la 4T? O sea, todo lo que significa la cuarta transformación está mal. No le conceden un solo triunfo. Bueno, hasta Sergio Mayer, estimado Vicente, dice que no encuentra un triunfo de la 4T, que por cierto, déjame reconocer que en esa entrevista que le hiciste fuiste absolutamente tolerante, lo dejaste hablar, que dijera lo que tenía que decir, y yo estoy seguro que al final del día, pues sabes que las palabras cuando no tienen fundamento se las lleva el viento y como dices, ya quedó exhibido. Tiene cola que le dicen y seguramente va a acabar en el pan y seguramente está pidiendo a gritos, chamba, ahora sí que del otro equipo, porque además fue un rotundo fracaso como diputado, el ex Garibaldi, y además un rotundo fracaso como candidato. Entonces, bueno, si a ti no te molesta la crítica, si mejor nos vamos acostumbrando a que no nos moleste que los demás puedan pensar diferente a nosotros, ¿por qué no con el presidente? ¿Por qué no el presidente puede actuar así respecto a los demás? Lo que pasa es que lo querían arrinconar, Vicente. Querían a un presidente que obedeciera a los poderes fácticos, que hiciera caso a PISA, que con estas plumas furibundas y estas columnas de los niños con cáncer, en donde se descontextualiza, porque obviamente todos queremos que ayuden a los niños con cáncer, pero si hay un monopolio que de pronto está chantajeando al gobierno y eso no lo explican y eso no queda en evidencia, bueno, ellos quisieran que a través de estas plumas, de estos grupos, pudieran seguir mandando en el país. O sea, si no es por la vía formal, porque perdieron la presidencia de la república, o sea, aún no lo asimilan. El pueblo ya no votó por el PRIAN, perdieron la presidencia y quieren seguir influyendo ahora a través de los medios de comunicación a estos grupos y eso es evidente. Así es, voy a hacer referencia a lo que escribe Juan Becerra Acosta, conductor de noticieros en Capital 21. Quienes critican la verdad son cómplices de la mentira. Que se ponga el saco al que le quede, mi querida Sofía.